Buenos días, y aquí estamos, hoy estábado temprano, son las 8 y 10 de la mañana, yo llegué temprano, estamos aquí en esta Alfa y Omega, Tania está aquí, Carla vino a correr porque hay un maratón, para la formación Kids of Life de la pastora María Delgado, miren que lido chico nuestra mesa, open house, para todos los que quieran pasar a hablar con nuestro equipo, y ser parte de nuestro equipo, aquí estamos, siempre presente, abonado, alimente, 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 alimente. La playa Costa Rurada Wuuu pinchando los motores para 친구 ¡Fuimos caminando! Con la fundación TITOF LIFE, There is hope. Hay esperanza para ti, mujer que me estás viendo, que ha sido maltratada por violencia doméstica. Ya es tiempo de que hables y que el señor pueda realmente sacarte de ese lugar. Así que no tengas miedo y habla. Mientras estamos hablando con las chicas, porque no podemos ni un momento de hablar de negocio, de nuestro negocio, hablando de la importancia de mensajes de WhatsApp. Y de repente me dicen, yo no me pierdo ninguno de tus mensajes que me llegan, dile, dile. Yo no me pierdo ninguno de los mensajes que me mandan. Que llegan todas las semanas. Todas las semanas. Que llegan porque están buenos. Y está atenta para cuando vaya a comprar con Cabral Group. ¡Hola! Ya tú sabes. ¡Uuuuh! Seguimos caminando. Llegando a la iglesia. Casi, 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 casi. ¡Sí! ¡Y ya está! Si usted quiere comprar su casa propia, ahí está pues, Stephanie Cabral con más información. Llegó a la meta final. Miren esto. Una tremenda arepa y su madre. ¡Ay! ¡Y su madre! Aquí está esta mujer. Ya, ya, ya. Ya alimentó el cuerpo. Y así terminó nuestra participación en el evento de Seeds of Life donde recorrimos el canal de la iglesia con todas estas mujeres que están ahí en Zumba. Les da una bendición poder realmente trabajar con la comunidad y aportar todo lo que tenemos para ustedes a este punto de realidad. Así que si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!